buenos días buenos días como están cada uno de ustedes espero que estén muy pero muy bien el día de hoy el día de hoy es lunes feliz inicio de semana feliz inicio de labores pero espero que todos se encuentren muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy estamos aquí en mi cocinita en mi mini cocina y vamos a preparar el almuerzo para llevarle a vengan y también como la comadre ya está trabajando nuevamente pues aún no fue a la escuela y se quedó aquí y lo invita a comer conmigo entonces vamos a hacer el almuerzo para para ellos para que coman nada más que pues yo me voy a hacer otra cosa eso nada más para ellos ya saben que uno pues está con medicamento y no puedo ni comer picoso y no puedo ni comer nada es que el día de hoy voy a hacer un aporreado machaca no sé cómo le conozcan en otros lugares pero en algunos lugares también conocen como la machaca algo así no estoy segura entonces pues yo no tengo a carne seca el sí yo no tengo carne seca pero sí encargué carne carne del steak de las regiones de mañana entonces lo que hice pues la doré ahí está doradita y aquí están los huevitos ya algo que a mí siempre me ha gustado es que pues el aporreado tenga suficiente huevo y suficiente carneta entonces nada más como es para salud y para para vengan y yo creo que con esto pues es más que suficiente bien batidito ahora sí voy a ponerle la vamos a dar la vamos a dar a ver estoy viendo una serie también pero no sé ni si no se llama nada más la puse así hay que ver la cantidad de carne que es que no sube la carne que no sube la carne que lleve suficiente la vamos a dorando aquí le eché dos jitomates tres tomates verdes y cinco chiles verdes también y un ajito fue lo único que le eche y y Vean Ahí va de rico Ahí está Vamos a abrir bien esto Y pues solamente lleva agito Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está el chilito Le vamos a echar la mitad Vamos a esperar a que llegue un ratito Y luego le vamos a echar la otra mitad Miren, eso ya está bien dorado Como yo lo quería Y ahora sí Y luego le vamos a echar la mitad Para que hierva Y ahorita le echamos la mitad Miren, así va quedando el aporreado Ahí se ve bien bueno Hola, hola Ahí está Miren, ya terminé de limpiar Agarré, me puse a trapear Y ahí está Mi casita bien limpiecita Es que ahorita Benjam me dijo que me llevara La computadora Esta Y que le vamos a llevar unas cosas de paquito Que son estos Es un traje De cacería Ahí está A ver Vamos a Vamos a ponerla ahí Para que no se vaya a olvidar Que siempre pasa, ¿verdad? Pero Ahí está Ahí está Miren, hace rato también Mientras que hacía Mientras que hacía mi cassette Puse una película Se llama Atlas Y La protagonista Es J-Lo Es Jennifer López Está bien buena esa película Si no tiene nada que ver Les recomiendo que vean esa película Está bien padre Voy a hacer algo de comer para Benjam Porque Hoy vamos a ir para la casa Es que ¿Qué le iré así de comer? Voy a hacer unos tacos Miren, estoy echando tortillas Para hacerle taquitos a Benjam Y vean Esta ya está bien esponjadita Y esta Ay, no soy buena con la izquierda Ah, me quedo Pero ahí está Le voy a echar nada más cuatro taquitos Bueno, con él le voy a echar cinco taquitos Y ya, este Se lo voy a envolver en aluminio Y ya se lo voy a llevar Así ya sabes Cómo destacar y seguir la corriente ¿Qué hago? Diles pues tú No, dile esto Es que miren Ya pasamos aquí por Benjam ¿No le podríamos quitar una tonelada Para devolvérsela a Michelle? No, la neta Yo creo que no ¿No? No, no, no la podemos llevar ¿No? No Bueno Miren, llevamos para la casa Y ya pasamos aquí por mi mamá Y le lleva algo a mi mamá ¿Qué le llevas a mi mamá? Llevamos unos foquitos LED Para sus Para sus, este, candelabros Porque La casa se mira muy Con muy Oscura Ajá Y vamos a ver qué tal también ¿Cuántos encargaste? ¿Cuántos son? No sé Tienen que ser como doce Sí, ¿no? ¿A ver lo mejor? Bueno Sí, paquete de doce Sí, pero Estaban bien caros Porque venían paquetes de seis Ocho Y doce Ajá Y ya Y si querías más Estaba más caro Entonces le encargamos de esta misma Y vamos para la casa ahorita Estamos aquí en Semana de Pimson Y ya Vamos a buscar Ok, así que vámonos Puga No, y aquí viene Chana y Parra ¿Quién es Chana y quién es Juana? Pasa Ay, dormiste Yo no sé de qué hablar Yo vine viendo todo el camino Ah, sí Yo pensaba que el que se había dormido Era Justin Pues Justin Que se durmió Justin, ¿te dormiste? No Él no se durmió No, pues venía a ver MMM Ay, sí Ay, sí Yo no me dormí ¿Sura? No levantes falsos Gente, no me dormí Que no levantes falsos ¿No? No Entonces, ¿por qué le quitaste la cabeza? Porque me duele el cuello Oh, sí Sí ¿A poco? Ajá Según son, este Reposacabezas Pero para el reposo no tienen nada Ajá Venga No tiene escalones todavía Vale, van a hacer escalones Ajá Pues le voy a dar la bienvenida a mi casa Antes de hacer casa Ah, pues ustedes no habían venido, ¿verdad? Yo bien ¿Tú sí? Sí, con mi mamá Yo no había venido No habían hecho ni este cuarto Ah No habían hecho nada Yo no había venido ni ni de limpiado ¿Ni qué? Yo vine cuando nomás estaba el puro piso ya Ya estaba eso nomás Nomás los puros castillos Ah, y eso Y eso Ah, pero todo lo demás Lo van a desarmar, ¿no? Sí Y después Y después Este venimos Y apenas Y de aquí va entrando ¿Este qué es? ¿Cuarto? Y su mamá Que es el de ella ¿El cuarto de la comadre? Vas a hacerle como el de visitas Ay ¿Y este qué es? ¿El cuarto de nosotros? ¿Y ese? ¿Qué vas a hacer? Cocina Cocina ¿Y aquí el otro cuarto? Este Ajá Este tiene baño Ese es para baño integrado Ah, piso que ya estará otro cuarto O sea, está allá Sí, acá es otro cuarto ¿Y el otro baño? ¿Por qué iban a hacer dos, no? Ahí hay uno Y ahí está el otro ¿Qué opinas? Son cuartos Y el comedor aquí Digamos En sí no quiero ponerle comedor Quiero hacerle como la cocina integrada Y ponerle una isla Ya ¿Tú ya entendiste cómo no? ¿No? Explícale O sea, la barrita, ¿no? El estilo como Pues sí, digamos Ajá, Saúl Pero no, digamos, la barrita pegada A la cocina La isla ¿Esa más para acá? No, como más en el centro Más para acá Sí, Saúl Aquí basta Ya, ya, ya Ya has dicho No, no, ahí déjate Como la barra de Guadalupe Dale un zape Que la de esas La cocina está Digo, como la barrita Está en medio de todo Ajá ¿Ya? Y esto le va a quedar Ajá ¿Todo esto queda libre? ¿Ya está libre? ¿Oye? Ajá 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 ¿Esta está más chica? ¿Levandería? ¿O es igual que aquí? Mmm, no sé, Saúl Yo creo que este es más chico que aquel Siento que aquel es más grande ¿Y ese va a ser un poco alto? No, van a ser grande ¿Y cómo ahora se plantó a hacer de visita? Ajá ¿Qué está grande a las ventas? Sí Que la quería comentar a las grandes Porque está bien bonita la vista Para ella Y más caldo está bien en el atardecer Qué caliente Está bien bonito cuando todo se ponga bien verde ¿Y qué color tiene la cámara? Ay, yo ahorita ya quiero Ya quiero ver la terminada Lo de los colores nos encargamos después ¿Dónde? Todavía falta subirle más Sí Dijo que otros Digamos Uno, dos, tres, cuatro Digamos que ¿De qué hay? Hacia arriba Siento como que todas las casas aquí son como Tipo de ese color, de ese verde De afuera ¿No has escuchado un que dice que las casas color verde menta? Ajá O sea, como que son ¿Cómo le diría? Como que cada que Es que no sé explicarme Pero, o sea Como que tienen algo las casas color verde menta ¿Bueno o malo? Malo ¿Por qué malo? O sea, porque les pasan cosas a las casas así Ah, no Nunca lo he escuchado O sea, luego pasan como cosas Como tragedias Y lo de O sea, en TikTok lo dice Era de esperarse a las casas verde menta No, nunca lo he visto ¿Dónde andas? Ni te entendí Ay, yo tampoco No me entendí Hola, que libertad ¿Estás cantándolos? Pues aquí ya me imagino una maca Unos sillones Unos sillonesitos ahí Para pasar el rato Aquí va a llevar arco, mira Un arco aquí Otro aquí Otro allá En la tardecita Aquí, sentaditos Echándonos un café Café Un agua Un café Un café Un café Un café Un café Vamos a sacar medidas Para ponerle barda Estilo como la de mi tío Ah, los arcos van a ir como a esa casa Así Ajá, algo así Como ese torito Pero aquí Así mero ¿Ya entendiste la idea? Sí, ya la entendí Sí Como lo de aquella esquina Aquí Ajá, así mero Ya me lo imagino Pero como la ves La chiquita Está grande Está más o menos Algo normal Pues está grande A comparación de otras casas O sea, tiene sus buenos A mí me gusta la casa así ¿Cómo así? Como que el piso Es como de madera Ah, ya Como las de Estados Unidos Pues ¿Mandé? Las ventanas ya las van a cerrar aquí O van a seguir para arriba Amor Ven ¿De qué tipo le quieren poner? O sea, ventana O sea, todo Que está solo Ahorita preocúpate Porque la casa está terminada Los detalles son después Por ejemplo Ya los clósetes Esos también van a ser Un poquito después Ya que esté terminada la casa Ya que tenga techo Mira Ya que esté techada Y aplanada Ahora sí vamos por Por lo demás Porque dice la doña Que él no puede hacer Pero ya terminando Se ve que así no le estorben Pero mire Le estaba comentando a Saúl Que este baño Como está grande Lo quiero hacer vestidor también Baño vestidor De hecho Muchos me pusieron En los comentarios También eso O sea Y tiene el suficiente espacio Para tenerlo Porque si yo lo hice la regadera Pues se va a cerrar Y va a quedar bien Porque pues Todo esto Y el lavamanos ahí La taza ahí Pues todo esto De vestidor Ya está perfecto Y hasta lo va a poder Aganzar a ancho Porque pues Si aquí va a estar El lavamanos Va a cubrir todo esto Va a tener mucho Entonces lo puede hacer Hasta ancho Como de Y si lo hace pegado Hasta la pared Pues hasta el techo Pues va a estar alto Y va a estar Va a estar Va a estar Aranda Y si Y sirve que le goza La pura camasola Se va a ver Se va a ver más espacios Acá Sin tener Tanto mueble Porque a todos los cuartos Les quiero poner Closets Para evitar Poner que ropero Que todo eso O sea porque Yo siento Que ya es algo Como anticuado Los roperos Ajá Aquí ya pasaron De moda O sea que ya Sí porque si ponele Este acá El closet En su baño Y le va a lucir Bonita la cama O sea todo esto Ya va a estar Más Más libre Sí mejor Los closets Porque Sí la verdad Ya pasaron de moda Los roperos No se de moda O sea No se de moda Pero Pero dices ya pasar Ya 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 nuestra era Es diferente Sí pero por ejemplo Uno Uno de este Closets De vidrio O sea las ventanas Y todo es puro vidrio No No los he visto Todo es vidrio Y se miran bien bonitos Y pues ya no hay necesidad Como de poner Hay un señor En Zacapuato Que hace Closets De tabla roca Y los hace Bien bonitos Sí porque Esos pues ya Como ya no Ver necesidad De poner Por aquí A mí se me gustaría Ya Si le hacemos El closet De allá Esto ya queda libre Podemos poner ahí Una tele grandota Y podemos ver Películas En la ventana Lo escatamos O sea no poner nada Es que Sí miras Cómo está mi cuarto Que está el escritorio Y luego están los muebles Y está el espacio Bien chiquito Yo pensé que ahí Este Iba a cortar Con cadena O sea que la cadena Iba Yo siento No yo siento Que la va a ser más arriba Si no ya la hubiese cortado Ahí Va a ser un poquito Más alto Yo creo que va a ser otro Block Arriba No arriba Ya va a ser cadena ¿Ya crees que? Sí ¿Pero eso no es cadena? Sí Pero aquí la corto ¿Ves? Por eso ya siento Que va a haber Otro Block Arriba Para la cadena Bueno Para la ventana Perdón Está bien grande Espacio Nos va a sobrar Para meter cosas En este cuarto Es mejor Menos es más Y aquí la cunita Ya La cunita va a ser En aquel lado Arriba Cuando venga la comadre Ah Ten cuídalo Arriba Ya te vi Ya te vi Casi como diciendo No dámelo Mira De este lado la cama Ajá De este lado la tele Ahí Ajá De este lado el escritorio Ahí ponlo aquí De loco Y aquí la tabla Ajá No tiene ni un metro Por aquí el lentigo ¿Verdad? No sé amor Búscalo No me traje ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Estoy enojado ¿Por qué? Desperdician pepsi Coca Se la paso Ahora están desperdiciando Pepsi ¿Qué es eso? Es que tú dijiste Tú dijiste que para qué tomaban coca Mañana le voy a reclamar Eso no está bien Miren Y ya trajeron Una lona Para tapar el cemento Para que no vaya a ser Que vaya a llover Ven que ya vamos a entrar En temporada de lluvia Y así evitamos Que se los va a echar De perder el cemento A ver ven ¿Qué amor? ¿Qué piensas? Nada Que va a estar bien alto Otra también Y primero ni se miraba Que iba a ser tan alto ¿Verdad? Y está bien grande Es que mira amor O sea Es la cara de la loma ¿Ves? O sea Está así Muchos decían Que por qué te hicieron Eso Que se miraba El terreno parejo No Definitivamente No estaba parejo No No estaba parejo No tuvieron que meter Mucho relleno Para el nivel Pues trabajó Más de 5 horas El de la máquina Para rellenarlo Sí Ahorita Ya nada más Le vamos a decir Al tío Que ya contamos El vlog Ya lo sumamos Que nada más Falta esta parte Y aquello que está allá Para ver Cuánto es aproximadamente Vámonos ¿Se nos vamos a ver? Sí Vamos a visitar a los suegros De hecho Apenas visitaron el post Sí La de esta ¿Ya viste? Sí La barba Estarán mi maine Para ir a la tienda No 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 sé Probablemente sí Porque el cuñón sale A las 3 Ajá Ah Si le das a la luz Yo quisiera salir a las 3 No sé No sé No sé No me amores Estoy bien calentí ¿Pero qué? Música ¿Pero ni tomar esos paneles Los colores agarran para todos? No Es nada Para No es colorito Vamos para la casa Sirve que le enseñamos la cara a Saúl Saúl, tú la has visto en la casa de mi mamá, ¿verdad? ¿O te va a gustar? La única Sí ¿Cuándo? ¿Tú? ¿Tú? Ah Una vez que vine Ah, sí, es cierto La única vez que la única casa que he visto aquí es la de Paquito Pero, o sea, de afuera Por las ventanas Ah Ahí está Bartol Descompone esto Bartolito era un gallo que es muy feliz ¿Por qué? ¿Que alguien lo descompuso? No me han pagado Lo del mes Por eso no he venido por él Le empeño a mi cadena No, la cadena no importa Quiero dinero Efectivo Pero ya que me paguen lo del mes Voy a traer a Polé O al mecánico Recomendado Sí, la verdad sí Y se arrifa No se raja Por eso yo no me aguento con él El sábado que me dijo que estaba solo Me dijo Ven, consígueme un alternador ¿Está ahí? Sí, aquí anda Dile mejor que él cheque el carro No, porque Allá se dificultan las piezas, abo Y está en San Lucas Él vive en San Lucas Pero también ahí tengo buenos mecánicos Me dijo que él está pasando No se descomponela No se descomponela No se descomponela No se descomponela No se apresse Dani, sereno. ¿Dónde está mamá? ¿Dani? No, mamá. ¿En la casa? Están más cómodos que los de meslí. Yo tengo dos. Además, que me ha caído un pregadaso. ¿Qué botón? Se ha caído un botón. Dani, caído el puro guamazo, cuñado. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y de grande está bien? Está con bota, como quiera. Mira esto. A mí me gustó llenar. Hola, baby. Está bien. Está buena la tela. Mira, Dani, ya agarro yo. La neta. Estoy grando, tío. Imagínense si se le hubiera pedido talla. Se miraba como que eran colores diferentes, pero no se están iguales. No, no están iguales. ¿Nada más por qué se trae? ¿Iba? Porque se trae más así, como hojas, Akira. Son hojas. Iba a agarrar uno con rama, así. Ajá. Ajá, a veces de los que están más avanzados. Le dije, no. No, así que estoy loco, así. Así, el monte se mueve, el monte se mueve. Ya me iré saliendo de aquí con ese. No, este no me lo ponía. Nomás el puro pantalón. Ya se me lo pongo ya en el potrero. Sí. De con ese no me usaba con eso ahorita. No, pues sale con ese y con el radio ese de 300 pesos. Está bueno ese daño. ¿Sí? Y ese también es para mí. No, ese iba. ¿Le puedo decir no, señor? Sí. ¿Cuántas? Nani. Miren, pollito ya movió sus pajaritos para acá. Y ya te sacaron de la jaula grande. Aquí no tenían la jaula grande. A él. Ay, ¿tú no eres grosero? ¿Cómo se llama? No sé. Esa está bonita. Ajá. Y chiflan bien bonito. Bueno, silbante. No, es que está bien miedosa. Y ya están los gansos pelioneros. Oye, yo me les tengo miedo porque no me pico. Ya, él nomás me va a trasercar que se la gansa y todo bien. No. A usted sí la canco retó. ¿A mi ma? Ya, pues, no me voy a buscar así. ¿Cuñado? Ahí está, ya nomás está, pese con la... ¿Y el otro? Ajá. Ajá. No, aquí le quedó bien. Le quedó bien, ¿qué me ha? Sí, tú que te subas. ¿Dónde está que te subas? A ver, pongo, Ponte, va. No, no, no puedo, no puedo, puedo, que nada. Está cómoda la tela, ¿eh? No, aquí le quedó bien. Por poquito me queda corta. No, de grande está bien. ¿Estás emocida, ah, señores? No, 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 no. ¿Estás emocida? Sí, se lo rompen, lo pagas. ¡Saúl, está bien alto! No hay nada porque si lo rompen, lo pagas. Pues, va, de moda. No alcanza, pico. ¿Pone nada? ¿Cómo no? Mira. ¿Y la fundieron todos? No, no están fundiendo. ¿Seguro? Son de luz amarilla. Sí, vamos a ver. ¿A dónde? Y quiere de luz blanca. Que esperamos que estos también sean de luz blanca. ¿Y la comadre? Iba saliendo de trabajar. Me acuerdo que si ya se habían venido. Y le dije, sí, le dice, va, te dije, seguro que me marcaron. Creo que no me marcaron. Sí, le marcaron chilitos. ¿Verdad, Saúl? ¿Eh? ¿Que te marcó en chilitos? No, pero me marcaron desde que tú me dijeras que me iba a pasar ahí. ¿Qué chilitos? Chilitos, es donde compramos los propés. Ahí en el Sácalo. ¿Y mi pa? Tu pa dijo que él ya se iba. Y se marchó. Ah, ya le pusieron las agarraderas. Le voy a decir que sí, antes de que nos vayamos, corre. Dijo, dijo, no, dice, si luego va a llegar, venla, yo no tengo ganas de verla. La neta, la neta, estoy 100% seguro que eso no dijo. Eso dijo, sí. ¿Quién? Ahora... ¿Quién? ¿Quién? Y se abre el... ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? El rey! ¡Ay! ¿Qué arruinaste? ¡Básale! ¿Ya se agarró la compañera Justin? ¡Básale! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente pa! ¡No! ¡Él nomás trajo a Justin! ¡Y de aquí está Justin! ¡Vente! ¡Vente pa! ¡Ya! Era estoy muy diferente de la línea El Lion tiene sus pastillas que sirviendo para él Así es que sale... Hay que darle para que le vayan porque salga ¡Es verdad! Ya le perdí la fe ¡Vos tienes camisa, perdón, encuentro! Yo creo que nos vamos a regresar mejor ¿Vienen de Estados Unidos? ¡Siii! No, no se va a poder... ¿No? Porque pasa que te piden un documento de aduana Miren, ahora sí, mi mamá ya le cambiamos las bombillas por las blancas Se dan quemando Pero si miren bien bonito Mucho mejor ¿Se ve mucho mejor, ma? Sí, pues sí Mira, mi mamá me quiere tanto que hasta el suplante La playera me lleva ¿Qué andas buscando? Un foco para ponerle al cuarto ya Ah, ¿para qué? Para... Ah, ya ¡Salud! Gracias Otro que se enfermó Fuimos a bejucos, allá estábamos y nos dieron una paliza No es cierto No es cierto No, no te ganas a hacer Nos defendimos No, deja a la gente que se le escribió Me dice si estuvo otro Eso estuvo bien tarugas, ninguno de los otros no agarró Y yo raspando También la última que se le dobló los dedos al que le cayó, ¿verdad? También estuvo mero bien sonido Ah, piso, 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 piso Muchas gracias Mi miel Mi amor Muñoz Chiedo 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 Me Vol Mont Con Son Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.